Independientemente del déficit, también está la presión que estamos teniendo por las cuotas o los vencimientos por endeudamiento. ¿Cómo se sale? En principio, por eso hicimos un fuerte llamado también a las petroleras, operadoras que hoy están invirtiendo mucho dinero en cuanto para poder revertir y que tengamos mayor producción, más hoy nos favorece por el dólar y porque vamos a tener mayor regalía, que ya están reflejadas, y nosotros lo que tenemos que hacer es bajar el costo político, que es un gesto importantísimo. En cuanto al salario, es un tema que, como lo dije recién, como habrán escuchado, a mí me apela mucho decir no poder cumplir con mi obligación el último día o dentro de los cuatro días hábiles. Es decir, eso que quede claro, cuando no hay, no hay, y nosotros les van a empezar las regalías, ustedes saben bien que es a partir del 9, 10 que empiezan a llegar en forma diaria. Es decir, yo los miro, los puedo mirar a la cara y les digo, y me da hasta vergüenza y pena de no poder cumplir con esa obligación. Pero no hay, nosotros no tenemos la máquina de fabricar, no hay, entonces tenemos que empezar a ver todos los gastos innecesarios de reacomodarlo. Hay un paro anunciado a nivel nacional, por mi parte se va a adherir. Tengamos en cuenta que los últimos paros convocados no han tenido el nivel de adhesión, que ellos esperaban y fueron muy bajos. Uno aspira que el comienzo de clase. A ver, nosotros lo hemos dicho en un momento, nosotros nos vamos a sentar en una zona paritaria, pero cuando a vos te condicionas que ya hay paro, entonces ¿por qué nos vamos a sentar en una zona paritaria? Cuando pase el conflicto nos sentamos y conversamos, porque tenemos muchas cosas para mejorar y conversar. Uno lo que aspira es a que se nos reconozca la reparación histórica, a que tengamos más obras para poder una fuente de trabajo, y así nosotros poder seguir avanzando como provincia. Gracias.